... Sí, Marce, porque estamos con Agustín Carpino, campeón del turismo carretero, y Franco Jiménez, gerente de marketing de Hamilton. ¿Y qué tenemos para este año, Franco? ¿Cómo estás, Nico? Muchas gracias. La verdad que este año estamos, ante todos, muy contentos por estar nuevamente en el TC, redoblando la apuesta de lo que fue el año pasado de trabajar con Jocito, con el muy buen resultado que nos dio en el posicionamiento de marca, trabajar con la categoría más importante del automovilismo. Y este año, como dije, redoblamos la apuesta porque vamos a ser sponsors oficiales de la CTC y todas las fechas vamos a estar entregando premios a los ganadores, pero en esta, en particular, queríamos tener a Agustín, el campeón. Así que, bueno, le hemos traído este juego de herramientas que es un ícono de nuestra línea, que representa un poco la calidad de nuestros productos. Hay una línea que ya tiene casi 700 productos y que estamos creciendo con mucha fuerza en todo el país. Franco, bueno, fuera de micrófono, vi como Agustín Canapino te decía, uy, me viene bárbaro para el taller, ¿o no? Suma, gracias, gracias a Franco, gracias a Hamilton por el regalo, bueno, un lindo obsequio, bueno, mucho más lindo que sea por el campeonato. Sí, claro. Así que lo vamos a usar en Arrecifes. ¿Lo vas a usar vos o lo va a usar Alberto? Yo me saco un ojo llegar a algo de esto. Está bien. Cuidar las manos. Yo voy a mirar cómo lo usan mis chicos. Gracias, Agud. Dale, gracias a ustedes. Gracias, Franco. Gracias. Ahí está va, Franco Jiménez y Agustín Canapino, Marce. Gracias. Gracias.